Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a abrir 56 cajitas de Megabox y vamos a ver qué nos toca. Bueno, pues estamos con la cuenta de QB1 Number One. Vale, que bueno, está colaborando con este video y... Y bueno, quiero hacerse famoso en la descripción de este video, les estoy dejando el link... Ay... ¿Por qué se hace amarillo? No, eso es amarillo, eso es normal. Ya bueno, ahí lo voy a dejar. Bueno, en la descripción de este video les estoy dejando el link de su Facebook. No sé, creo que va a ser eventos, yo que sé. Le vayan y síganle para que estén al tanto de su cuenta millonaria. Ok, vamos a abrir las Megabox. Ok, creo que en esta caja toca más stickers, ¿no? Oh, 15.000 días. Bueno, recordemos que la caja cuesta como 1.500. Bueno, vamos a checar ya cuánto está el precio. También de paso vemos lo que hay en 1 más 1. Vale, está 2.250, está en 1 más 7. Pero hay esas cajas, mira que están en 1 más 15. Y hay esas que están en 1 más 30, creo. Bueno, Wolfie me ha puesto buenos eventos, creo, de cajas este año. Y de momento se está manteniendo... Toda la semana. Mayormente estos eventos serán fines de semana, ¿no? Lo cual me parece muy bien. 10 de 10, Ofnix. Muy bien, continuemos. Hicimos la pausa y bueno, vamos a seguir. Ok. Tatuajes. Están tocando por varios días. El cuchillo. Para el precio, espero que nos toque cosas por 30 días. Una que otra por ahí. Al menos los ítems que sean de buena calidad, ¿no? No que me salgan con... Cosas simples. Por ejemplo, cuando toque una DHS negra. Ok. Toca la MP5 Legend X más por 30 días. Oh, aquí toquen esta arma. Justo yo estaba preguntando el otro día en los directos. Porque veía que todo el mundo estaba jugando con esta arma. Y si es muy buena, es muy fuerte. Yo estaba preguntando en qué cajita toca. Y pues bueno, está en esta cajita, ¿eh? Bueno, los demás son más sprites. Ok, Winter Camo. El ERL 300 Winter Camo. Tiempos que no veo esa... Esa armita. Bueno, que no lo gustan casi en las partidas. Es que igual hay carmas más fuertes. Y no sé, creo que las más estándar y más usadas son... La que nos está tocando. Las Legend. Por ahí la arma del aniversario. Que justamente creo que es parecida a este. No, no, no. No es la misma. La otra es AR15. Ajá. Y esta es LR. No es la misma. Ok, bueno. Vemos. Nos va tocando dos cajitas doradas. Donde están tocando las mismas. Ya tenemos por 60 días. Con 20 cajitas... Ya está ya. Aro, por... Ari, por 20 cajitas más o menos hay que gastarse unas 3. Hay que comprar, ¿no? Algo de 10.000 de cash. Pues para que tengas tu ex más por 60 días. Está caro, ¿eh? Ay, lo veo tranca. Desert Eagle. Cantidad 20 veces. Bueno, lo que más toca son tatuajes. Tatuajes sprites. Y casi no lo veo muy para sprites. No sé, yo no sé tanto de decorar en las partidas. Tengo ahí sprites que me tocaron gratis, creo. O en unas cajitas de mi cuenta. Y pues todavía ni se me acaban. Ni siquiera paro pintando. Es 50, what the fuck. Y bueno, es lo único que vale la pena. Bueno, estamos abriendo a 55. Ya, pues son 5, son 150 días. 150 días. Es que nos siga tocando la misma arma. Bueno, y en el caso de otras armas. Vivimos la Magnum. Nos está tocando por 30 días. Yo creo que en otras armas también vamos a sobrepasar los 100 días. Pero tocan pocas armas. Y bueno, la mochila camo. Toca armas camo, ¿eh? Solo armas camo. Dice que también por abrir los normales nos salen la MP5 también. Al llegar a la caja extra tenemos 100 probabilidades de que nos toque. Sí, pero también dice que durante que vamos abriendo también nos puede tocar. Estaría bien eso, ¿eh? Entonces sacamos un poquito más de tiempo. Bueno, creo que este video va a ser muy corto, ¿eh? Cuando hemos desactivado la animación siempre me sugiere uno que otro en los videos. A ver si va a salir mucha caja de desactivar la animación. No sé, a mí me gusta siempre ver la animación. Y voy a activarla por si acaso hayan cambiado. Porque tiempos que no veo las animaciones. Ahora sí es la misma caja. Antes era una caja estándar la que habría. Entonces para todas las cajas era la misma caja. Ahorita sí cada uno tiene su diseño, ¿eh? Bueno, lo vuelvo a desactivar para que no les esté molestando. Y bueno, creo que igual no influye en nada lo aleatorio. Solamente es una animación. Y bueno, pues eso es todo lo que está tocando en esta cajita. A ver, ya tenemos tres para una extra más. Y bueno, son las únicas veces que nos ha tocado en la cajita 30 veces, 30 días. La única vez que nos ha tocado es en la cajita extra. Con intercambio la magnum por 30 días. Tatuajes. Pero bueno, pues las otras armas tal vez valga la pena. No sé, ustedes pueden dejar en la cajita de comentarios su comentario. A ver qué opinan de esas armas. La comprarían. También es a 1 más 7. Así que pues si no estuviera en 1 más 7 tal vez peor. Pues no conviene nada. En 1 más 7 capaz convenga. Porque son más o menos. Yo digo para 150 días. A ver, son 30 por 3. Son 90 días. Bueno, para 90 días más o menos te tienes que comprar 30 cajitas. Y si quieres para un mes nada más, pues te compras 10. Pues tienes que comprar dos veces. Para que tengas el plus del 1 más 7. No compras dos veces, tienes 14. Aprecies y te viene la cajita por 30 días. Aparte que tienes la opción de tener la camo. Las dos armas camo. La mochila y unos sprays. Que ya verás tú que pintas. Y bueno pues chicos, eso es todo por este video. Espero les haya gustado. Y recuerden dejar su opinión en la cajita de comentarios. Qué opinan de esta cajita. Vale la pena. Al menos por esa arma les gusta. Mira, las otras armas se tocan por 30 días. Por 15. Al menos vamos a tener varias cajitas por más de dos meses. Varios armas, varias armas. Y bueno, estas armas son buenas. Tampoco son malas. Son las camo, así que puede ser útil. No sé, pues bueno. Cualquier opinión pueden dejar en la cajita de comentarios. Y pues nada. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Recuerden que estoy haciendo directos en mi página de Facebook. Los lunes y los jueves. Wolfing en la noche a las 11. Y a veces transmito en la tarde full Wolfing. A veces. Vale, porque a veces no hay tiempo. Y ahorita voy a tratar de hacer videos más frecuentemente. Así que bueno. En la descripción también estará mi página de Facebook. Por si quieren estar ahí al tanto y jugar conmigo. Porque ahí sí pues hay un... Ya pues a la semana son dos días que voy a jugar Wolfing. Por más de una hora. Así que si es que no hay videos aquí en YouTube. Pueden ir a acompañar y jugar conmigo en los directos. Vale, así que bueno. Ya no me excedo más. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like. Compartir. Y suscribirse si es que aún no les dan. Para seguir subiendo más contenido. Vale, así que bueno. Me despido. Cuídense. Adiós.